Que ahora son mi corazón Te lo dije bien el momento Doce de la noche en La Habana, Cuba Once de la noche en San Salvador, en El Salvador Once de la noche en Maragua, Nicaragua Me gustan los aviones, me gustas tú Me gusta viajar, me gustas tú Me gusta la mañana, me gustas tú Me gusta el viento, me gustas tú Me gusta soñar, me gustas tú Me gusta la mar, me gustas tú ¿Qué voy a hacer? 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 ¿Qué voy a hacer?